Se ha podido establecer ya con un proyecto de ley aprobado el día de ayer en la noche, donde se aumenta 2.000 hectáreas más de las 20.000 que estaban. Estas 2.000 irá destinado al comercio en el exterior, es decir, en Argentina, en Paraguay, Uruguay y Brasil, que están asentados nuestra comunidad boliviana y que ya allá también se ha hecho una costumbre el tema del picheo. Por lo tanto, pensamos nosotros que se ha solucionado y esa es la manera de dar solución en el tema de la coca. No con un proyecto de ley como era la 1008, que cercenaba derechos civiles de nuestros hermanos campesinos de los yungas y como del chapare. Por lo tanto, creemos nosotros que se ha llegado a un buen acuerdo y ahora es a trabajar entre todos. Queremos pedirle a la oposición que dé un paso ya para que pueda presentar alguna alternativa. Ese tema de las críticas ya pasaron a la historia. Propongan algún proyecto de ley alternativo al que nosotros hemos hecho referencia el día de anoche. No tienen absolutamente nada en la cabeza, simplemente critican, mienten, confabulan, hacen tramoyas y por lo tanto la población cruceña sabe y está enterado de que solamente son críticas y nada más. Mira, hay que rechazar este incremento de las hectáreas que se pueden dedicar a la producción legal de hojas de coca. Se está buscando dar legalidad a la producción excedentaria de coca. ¿Por qué? Porque hay un estudio que financió la Unión Europea que dice que solo se necesitan 14.700 hectáreas para satisfacer la demanda de la Cuyicu. Las otras 7.000 que están autorizando, las otras más de 7.000, son coca que en su mayor parte, en más del 90% coca producida en el trópico de Cochadamba, se desvía al mercado ilegal. Eso significa que termina convertida en materia prima para la producción de droga. Droga que después se vende en nuestros mercados internos, droga que destruye la vida de miles de bolivianos de entrega de familias y además se exporta a otros países. Creo que este es un atentado contra la seguridad interna de Bolivia y además es algo que no va a crear muchas dificultades a nivel internacional porque claramente el Estado boliviano estaría legalizando el desvío de la coca hacia los mercados ilegales. No se puede dar legalidad, como está pretendiendo hacer el MAS con su mayoría parlamentaria, a coca que se desvía al mercado ilegal, que se desvía a la producción de la droga porque claramente, primero, a nivel internacional podemos ser considerados un narcoestado y segundo, aquí adentro nos causa destrucción de vidas, destrucción de familias con la adición que produce en toda esta droga que se va a producir con esa coca excedentaria. Solo en el país pueden legalizarse las 14.700 hectáreas que se destinan al mercado legal, al cuñico, al consumo cultural, ancestral.